El sueño de toda persona es avanzar Puede que algunos tengan atrofiado ese sueño y eso es fruto del pecado Del pecado del hombre que detiene toda la bendición de Dios Pero es nuestra naturaleza Un niño no se queda en los brazos hasta los 40 años de la mamá, no Él quiere sentarse, luego gatear Estos días nos mandaron un video de Jet en la cama Entonces se ponía de pie y hacía el equilibrio y estaba feliz porque él estaba avanzando Quiere ponerse de pie, quiere caminar Y yo he visto los niños cuando quieren saltar, cuando son pequeñitos Que vienen a los otros danzando aquí en la iglesia Pero ellos no se despegan ni un centímetro del suelo Pero se ve que hacen el esfuerzo porque quieren avanzar Esa palabra el diccionario Strong la traduce como Prosperen, aumenten, produzcan, crezcan, sean fértiles Den fruto en abundancia, avancen, avancen Este año esta es la palabra del Señor Avancen, avancen, avivamiento avancen Familias de Latinoamérica avancen Avancen es una bendición desatada de la boca de Dios Y avanzar es un mandamiento de Jesús Pero avanzar también es una unción ¿Por qué sé que es una unción? Por José José Era un hijo amado de Jacob El hijo amado Temeroso de Dios Y lo llevaron cautivo a Egipto Como un esclavo Pero siendo esclavo prosperaba Siendo esclavo no me digas que para prosperar Tienes que ser rico Para prosperar tienes que ser lleno del Espíritu Santo No es que tengas que ser rico Tienes que ser lleno del Espíritu Santo José Prosperó como esclavo Él estaba ahí en Egipto Y su amo El capitán Portifar vio como prosperaba Todo lo que hacía José Y llegó un momento en que le entregó toda su casa Para que José la administrara Porque veía como él prosperaba Porque Dios estaba con él Ahora hubo una difamación Y terminó en una cárcel injustamente Y estando en la cárcel Estando en la cárcel Escúchenme los que están en prisión Escúchenme los que están en un cuartel Escúchenme los que están en aislamiento Porque este José en la cárcel Porque este José en la cárcel prosperó Y el carcelero le entregó la administración De toda la cárcel Porque todo lo que hacía José prosperaba Pero hasta ahora la Escritura no deja ver Si lo que el Señor estaba con él Hasta que sale de la cárcel Y Faraón lo escucha Interpretando un sueño Y dice donde hallaremos Otro como este En quien está el Espíritu de Dios Era la razón de su prosperidad Aleluya No podemos parar de avanzar ¿Cómo prosperas con la Palabra de Dios? Nosotros nos imaginamos a Josué con la espada Como un guerrero que conquista la tierra de Canaán Pero tienen que saber que ese hombre En la mañana oraba y leía la Palabra de Dios Y en la noche oraba y leía la Palabra de Dios Según este texto Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que meditarás en él de día y de noche Para que te vaya bien Para que avances Aleluya Aleluya Creo que Dios quiere hablarnos claro Es tiempo de avanzar Es tiempo de avanzar En tu casa En la fe En la fe Recuerden lo que dice Tercera de Juan Dos Amado yo deseo que seas Prosperado en todas las cosas Pero y que tengas salud Así como prospera tu alma No se trata de prosperar en dinero Se trata de prosperar en todo Prosperar como esposo Prosperar como padre Prosperar en tu economía Prosperar en tu fe en Jesucristo Prosperar en tu amor por el Espíritu Santo Prosperar en el amor por la Palabra de Dios Amado Prosperen en todas, todas las cosas Y tengan salud Así como prospera tu alma Aleluya 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 Este día Dios llama a la iglesia Es tiempo de avanzar Levanten las anclas Y avancen Ahí está cayendo esta gloria Aleluya